¿Qué es la democracia de opinión? ¿Qué es la democracia de opinión? Los medios de comunicación tienen un espacio muy importante que se llama opinión publicada. Los articulistas, los tertulianos fijan, crean, construyen opinión pública. Y esto tiene una influencia notable para subir y bajar candidatos. Es cierto que si el candidato sabe navegar, literalmente, por este mar mediático, puede llegar a buen puerto sin ningún problema. Pero no siempre pasa esto. Ningún candidato nace sabiendo y dominando las técnicas mediáticas. Y por lo tanto, para eso están sus equipos de campaña, para que aprendan, para que practiquen, para que sepan que no se habla igual en la televisión, ni se gesticula igual en la televisión. Como si estuviera en un mitin, que en la radio tiene un tempo de velocidad al hablar diferente, que cuando hace una rueda de prensa tiene una manera de controlar el tempo, la manera de contestar. Cuando está haciendo una entrevista tiene una manera de explicarse diferente, mucho más intelectual, más profunda. Estos mecanismos, que normalmente un político piensa que, como lo ha hecho siempre y ya lo hace bien, todo esto lo tiene que practicar. Y tiene que ver realmente y hacer la autocrítica si lo hago bien, no lo hago bien, lo gesticulo demasiado, no miro nunca a la cámara. Y esto se aprende. Y cuando más profesional es el político, mucho mejor le va en la vida siempre. Un favorito puede perder las elecciones por muchos motivos. Primero porque piensa que es favorito. Y ese ya es un problema. Una campaña es como una final de la Copa del Mundo. No ganas hasta que no han pitado el final del partido. Pensar que eres favorito y esto ya te da ventaja, puede ser, pero no es evidente. Y si te lo crees además, puedes tener problemas por equivocarte, por abandonar y dejar que, bueno, como ya he ganado, pues ya voy seguro y suave. Y es cuando te tropiezan, te caes y te pasan por delante.